¡Suscríbete al canal! ¡Giménez! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Una pelota regalada. Y ahí le quedan las pelotas y sigue el peligro. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ahí. Cruzo medio, cruzo medio. Se va donde? Arriba otra zona. Y ahora es pelota de ellos. Svansteiger. Esa pelota que va por la banda. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Pego en el tabuzano. Atentos que se viene. Gol. 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 Para ponerse arriba. Cuidado que hay tiempo para mucho. Tres, dos. Tres, dos. Por el momento. Y todavía, me parece, me parece que veremos más. Torres. No logra pasar bien la pelota. Tres, me parece, Suffernsteiger. Bigelды. Gran centro. Bigeluesto. Un centro que termine en nada. Torres. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Y ahora que quiere meterse por la banda Se va atrás de uno palo Y le da nomás Se ha cruzado y el disparo no pasa Es así como llegamos al final Y bueno, sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo ¡Oh, Jugaristo! ¡Ah, quién se va! Hay que un esfuerzo enorme por elevarse, Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota, horrible ¡No se compliquen! ¡Bien! ¡Fillate en la tribuna! ¡Cómo festeja esa gran parada del arquero! ¡Que ya volvía a empate! ¡Esa pelota que se escapa tras el cabezazo! ¡Voy raya! ¡Voy raya! ¡Voy raya! ¡Voy raya! ¡Voy raya! ¡Ey tuyo! ¡Ey tuyo! ¡Tienes a andar medio! ¡Buen cintro! ¡Buen caramba! ¡Gol! ¡Gol! Ha jugado el partido soñado Patrick, memorable A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Corta bien esa pelota Son medio, medio, medio Svansteiger Pico se va Boca Negra Martínez Han sido bastante pacientes en la creación del juego Pero perdieron el balón ¡Bien y van! Balón cargado de peligro Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Y ahora entra por la banda Llega bien y lo puede hacer Decide reventar la pelota Esa pelota se va por el costado Ahí lateral Svansteiger Llegó la bocha al área Y la rechazan Medina Balón en sector de alto riesgo Para el equipo que defiende Torres Y con elegancia Revienta la pelota Y puede llegar al descuento ¡Cómo no fue gol! Parece muy buena oportunidad En el tiro libre Este jugador me parece Que no tiene otro pensamiento Que se prepare el arquero Y la barrera Juega en corto Era buena la intención Pero les cortan el balón Muy buena entrada La pelota al costado Se va de primero Ah bien se va bien se va bien se va El asistente que levanta la bandera Río No puede más girar Perdón Tierra 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 Bajar medio Bajar medio Vale 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 Quisí que el agua Antes me va a dar el costado Justamente para aguantar De cualquier manera Si no hubiese levantado la bandera Yo creo que las posibilidades De acercarse al arquero Eran totalmente Inequívocas Medina Se va medio Ah bien se va A taparlo Si fuera repartidor de pizza Las llevaría todas Antes de los 15 minutos Bertrand Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Puede cruzarla Se aleja el peligro Del área Rechazado el balón Ha llegado la pelota Y no lo puede controlar Y nos estamos metiendo Los últimos 15 minutos de partido Se equivocan Tuizón 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 Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Le han robado el balón Peligro Que se le pierde a Tintos Nada de eso Va a andar comprando el árbitro Siga, siga Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Marín Medina Picozón Vamos a esperar La decisión del árbitro Después de esta falta Hace bien el árbitro Sacando la tarjeta amarilla Asegurando el pase Ha llegado bien El juego del contrario Bertrand Diaguara Aplausos Y capta Y capta Medina Medina Arbaro ha sido bueno Ese corte Tau Pau Pau Ya no Chuta chuta Deja corte ¿Verdad? Y capta Deja corte ¿Verdad? Drea Solo Deja corte Muy bien Sigue corte Ahora ¿Y ahora ¿Qué haces? Ya tiene la pelota Que nos quima Primer, primer palo. Primer... Primer palo. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale! Ya ha tomado una decisión el árbitro. Ahora le queda otra. Sacará tarjeta. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Juega en corto. Atento es que va a meter el balón en el área. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. De esos partidos... ... 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